Música 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 Y un salgamban, para mío Y esa la menta, para mío Sombra si yo, y mananloyo O si mi yo, y mananloyo Y un salgamban Lleguín como ungro mal Un salgamban, para mío Y esa la menta, para mío S fighters y en tantas Esa es la misma que no hay nada más Siobras mi que yo, y nada que no yo Wasi mi que yo, y me hagan besa Y me sacaba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!